321 hola camilistas la vida sigue y el camilismo también tenemos hemos pasado el aniversario tenemos que ser fuertes y seguir adelante porque la vida sigue adelante y caminos esto siempre ha sido positivo y nosotros tenemos que aprovechar las situaciones que nos da la vida el 16 de septiembre de 1946 nació camilo blanes cortés en la estrella camilo sexto y lo vamos a celebrar aunque no esté entre nosotros 74 años un día que recordaremos grandes momentos la vida sigue camilistas palabras de camilo sexto me consta que estoy en casa de muchas personas estoy en el alma de muchas de ellas y eso es mucho más de agradecer camilo sexto camilo sexto con un piquito maravilloso camilo sexto discografía camilo sexto su famoso beso a dos manos beso a dos manos camilo sexto me consta que estoy en casa de muchas personas estoy en el alma muchas de ellas y eso es mucho más que de agradecer camilo sexto su camilo sexto 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 familiar Camilo Sexto grandísimo artista Camilo Sexto su herencia Camilo Sexto triunfante, elegante sobre el escenario Camilo Sexto padre, cumpleañero emocionado, ilusionado por un futuro abrazando a su hijo Camilo Blaner Hornelas Camilo Sexto atractivo, bello y hermoso mirando el futuro Camilo Sexto fue muy grande otro disco de Camilo Sexto y camilistas quiero dar las gracias a todos los países que nos siguen y nos apoyan desde aquí desde la catedral del imperio del primer y último imperio del romanticismo Camilo Sexto y Camilo Sexto tan grande como joven que lo vemos aquí quiero agradecer a Portugal Brasil Suiza Guatemala Honduras Francia Puerto Rico Paraguay Italia Bolivia Nicaragua El Salvador Panamá República Dominicana Costa Rica Uruguay Ecuador Perú Colombia Estados Unidos Chile Argentina México y España gracias a todos ellos porque siempre han estado apoyándome y gracias a todos los amigos de todos los países porque Camilo Sexto siempre dijo es de ser bien nacido ser agradecido qué belleza sin igual qué personalidad el joven Camilín que lucha por la vida y seguirá adelante y saldrá como los grandes por la puerta grande besos a dos manos Camilistas aquí lo tenemos entregándose y estas sus sabias palabras me consta que estoy en casa de muchas personas estoy en el alma muchas de ellas y eso es mucho más que de agradecer Camilo Sexto la estrella la vida sigue y Camilo Sexto siempre apoyándonos Camilo Sexto sus discos sonarán siempre y para siempre Camilo Sexto su imagen genio y figura me consta que estoy en casa de muchas personas estoy en el alma de muchas de ellas y eso es mucho más que de agradecer Camilo Sexto besos a dos manos saludos cordiales JCPS y Josefina Carmen Ferrer Navarro un abrazo Camilistas la vida sigue pero nosotros siempre pero siempre siempre recordando al maestro grande único y repetible Camilo Sexto sexto que no no